Hola chicos, muy buenas sean bienvenidos a The Division. Este es otro capítulo que vamos a enfrentar para salvar Washington. Yo soy Vir y vamos a continuar con la serie. El día de hoy vamos a ir a esta misión que se llama Museo de Viewpoint. Ok. Sácate. Muy buenas. Vale, bueno chicos, después de ese pequeño abrupto comienzo, les voy comentando un poquito porque en lo que vamos avanzando ya he mejorado algunas cosas. Por ejemplo, he ido a la base de operaciones en Manhattan y he mejorado por ejemplo esto. Vale, ya le puedo poner algunos mods a mis armas con las cuales pues la he hecho mejor. No les voy a explicar mucho de los mods porque sería meternos a explicar. Lo único que les puedo decir es que está aquí dentro de la base donde nos dieron las primeras habilidades. Ahí mismo lo mejoras con la tecnología SHD que prácticamente se acuerdan que esta zona estaba llena de plagadas de estas cositas. ¿Dónde está? Ahorita no hay, pero tienen la forma de esa aguilita esta que está aquí, miren. Esa. Esa que está abajo del cuadrito amarillo. Tienen la forma de eso y están departidas en varias zonas. Entonces yo las estoy recogiendo entre estas zonas y la otra. Y pues bueno, con eso mejoré algunas mis habilidades. Obtuve los mods, obtuve más daño para las armas, mejoré algunas mis habilidades, conseguí mejor armadura, etc. Así que vamos a la misión principal. Si les quitamos a los hijos verdaderos, el museo Viewpoint les costará mucho más coordinar a sus tropas y diseminar información falsa. Todas las comunicaciones entrantes y salientes se controlarán desde el estudio de producción en la planta superior. Así que debes encontrarlo y asegurarlo. Vale, igual mejoré esto. Sáquese. Buena. Ok. Fuera. Vale, por ahora ya tenemos todo. Ah, esos tres muertos. Vayamos avanzando hacia el... Hacia el objeto de Viewpoint. Eh, ¿qué es eso? Ah, el museo. Ok, bien. A partir de aquí es un museo. Hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver. Vamos marcando objetivos. Parece que tenemos a alguien marcándonos. Vale, el segundo muerto. Tenemos a uno que viene cerca. Vamos a tratar de echarnos al de Franco. Fuera. No le logramos pegar. Fuera. Recargamos. Lo único malo, quizás este, de la mira que le puse, que hace más daño a la cabeza, es que este... Es que el clon se llama recarga, tarda mucho en recargar, ¿vale? Ese es lo único malo. Pero de ahí en fuera está bien. Vale, aquí empieza la misión. Hay que tener cuidado. No hay carajo, no había visto que aquí había gente. Mierda, mierda. Ok, aguanta. Cuanto. Vale. Aguanta, aguanta, aguanta. A estos tipos ya me enfrenté antes, así que hay que tener mucho cuidado. Este copetero está bastante complicado de matar. Si se te acerca te puede reventar. El otro es... El otro es menos complicado de matarlo, el de los anteriores, el de los bien. Esta madre se me fue. ¿Dónde estás? Buena caminito. ¿Cambiamos a la más cercana? Aquí está. ¿Qué diablos piensan? No sé. Pero creo que yo creía que era mortal. Vale, mortal. Ok. Ok, tengo uno arriba. ¡Fuera! Vale. Aquí parece que podemos entrar. No, no. Vale, por acá. Vamos a regresar si no dejaron nada. Hoy hay algo escondido. Interesante. Barricadas. Vale, vamos. Vamos a entrar. Vale. Bien. Igual mejor vamos a la hora de recoger puntuación. Aquí se va a poner muy complicado. No me gusta esto. Vale, regresa. Radio enemiga interceptada. Radio enemiga interceptada. Palabra, Wade. Entonces, ¿The Division cree que puede entrar así nada más? Pero no saben con quién se meten. Ocúltense. Esperen la señal. Y luego, entren a matar. ¿En serio el tipo cree que me puede matar tan fácil? Pedazo de tonto. Se cree. Ok. Vamos a pelear en estacionamiento. Por lo tanto, vamos a cambiar esto. Porque ya no nos sirve. Al menos no por ahora. Vale. Cambiamos a la escopeta. Hay que conseguir otra mejor. Que haga más daño. Pero pronto esta es la que hace más daño. Vale. ¿Está aquí todo bien? No pasa nada. Avancemos. Ok. Aquí empieza la batalla. Porque nos están rebasteciendo de armas. Vale. Bien. Vale. Interesante. Creo que puedo usar el flanco aquí. Vale. Bien. Este es buenísimo. Puta. No le pegué. Mierda. Vale. Te agachas. No sabía que se podía. Ay, cabrón. No sabía que se podían agachar. Puta de puta. Muerto. Vale. Vale. Tenemos el copetero. Bueno. Al principio me costaban bastante. Pero ahorita ya no. Con las habilidades es otra cosa. Vale. Lo único que no me gusta de la franco. Que tardo un madrero en cargar. O sea, sí. Cuando le pego, le pego un madrero. Muerto. Vale. Cinco tiros a la cabeza. Eso es bueno. Bastante experiencia. Por eso es que me gusta la franco. Para subir de nivel es muy buena la franco. Al menos bajo la habilidad que me dieron. Ah, mira. No sabía que aquí había una cadera. Interesante, chicos. Me aparece muy bien. Entre 70 y un madrero después de Cristo. Ah, es que este es un museo. Ya, ya entendí. Sí. Toma el control de viewpoint. Ok. En los 60 del gobierno. Bla, bla, bla. Esta historia me puede servir. Pero más adelante ahorita no. Vámonos. Hacia allá. Vale, vámonos. Ah, cabrajo. Aquí está altísimo. Vale, bien. Por allá fue donde venimos, ¿no? Sí, no hay nada aquí. Vale. Nada más estoy dando vueltas, chicos. Para revisar que no vaya a ser que nos falte algo. Y dejemos alguna cajita botada. Estoy aprobado. Vale. Aquí. Obviamente. Esto está cerrado por alguna razón. Y atrás hay tecnología. Vale. Un arma. Uy, me la llevo. Me pregunto qué pasará. Me pregunto qué pasará si agarro. Y pongo la M. Esta. Y el equipo. Uy, papá. Le pongo puntería. Le pongo cargador. Y tarda un poco más en recargar. No ha tardado, ¿no? Son las tres que le puedo poner. Nada más. Vamos a probar. A ver cómo nos va con esto. Quiero probar esta arma. Esta debe pegar bien, bien duro. Más que me mete porque tiene un montón de bala. A ver si acá es de arriba, ¿no? No, no se puede. Vale. Vale. Uy, se salvó. Adiós. No sé cuál fue la recompensa perdida, pero bueno. Vale. Vale. Y acá. Definitivamente sí voy a quedarme con la otra. Esta no hace ni madre. Esta hace más. Para menos, pero hace más daño. Saco en la cabecita, papá. Fuera. Fuera. Párate. Muerto. Te has tirado en la cabeza. Eso fue bueno. No es incendiario. Bien. Vale. Se supone que debe ser por allá. Supongo. Vale. Pues vamos. El sensor. ¿Qué rayos. Carga electromagnética detectada. Carga electromagnética detectada. Ay, Dios. Cubre. No te salvará. No te salvarás. No te salvarás. Camarada abatido. Y el pedo se agarra el piecito, que pendejo, es divertido, lo sé, fue divertido eso. Anda, alejarme el día. La neta. A ver amiguito, alza la cabecita. Fuera. ¿A dónde coño creo que va? ¿En serio viene acá? Se murió. Puta, que pendejo se murió. Se murió la imbécil, Dios. ¿No hay nada más? No. Vamos. Vamos. Vale. Vamos. Ay, cabrón, me dio la vuelta. Fuera. Vale. Bueno. Mira, ¿De dónde? Mira acá. Mira amiguito. Politéito. Ven acá. Fuera. 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 Fuera Fuera Ay, que terrible eso Vale, vale Me parece muy bien Como para Que te propones Si tengo una pistola te mato Y yo me agacho y fallas Exacto Verga, fallé Muerto Muerto Vale Ay, carajo Está esperando de acá No, bobito En mi casa no Ahora sí que me has cabreado La verdad Hay cabrón, un amarillo Hay que tener mucho cuidado Tenga la cabeza Vale Ya solo me queda este Muerte, cabrón Directo a la casa Vale Eso ha salido bien Muy bien Previsemos nada más MG5 2 gigas de acero Hacia acá Así que no Vámonos por el otro lado Vamos a revisar Si no hay nada aquí arriba Supongo que no lo hay Porque habrá muchas cámaras No entiendo Esto es raro Completamente raro Y extraño Porque hay demasiadas cámaras Cuando no debería Este solamente es un helicóptero El estudio es este Perfecto Pero no vamos al estudio todavía Porque necesitamos ver Si lo encontramos Algo más aquí Y además Allá abajo Me parece que había Esta ruta Ya Por detrás Vale, vamos Regresamos todo Aquí Pasemos Ok, ya salen agentes amarillos Hay que tener cuidado Se va a poner más complicado Lo que parece Nada Fuera Ok Ahí hay dos puertas Debe haber sido Wade Habría sido bueno matarlo Pero tampoco es tu objetivo principal Ve al estudio Y saca esos tipos del aire Para siempre Wade Creo que fue el que se nos escapó El tipo que nos dejó encerrado Dios Esto se va a poner muy peligroso Vale Necesito otro cartucho Yo te cubro Fuego sobre el objetivo Mata Vale Vale Mata Bueno Busca el módulo de control de transmisión Gestiona todas las comunicaciones Que entran y salen de Viewpoint Si lo reinicias Dejarás fuera Los hijos verdaderos Y los canales serán nuestros Vale Pero el problema Es que aquí Nos van a salir Muchos desgraciados hijos de perra Por una sencilla razón Los tipos están locos Necesito buscar una zona Donde ponerme Porque Como estoy viendo Les madre Estoy en una zona Donde pueden Caerme a tiros Por todos lados Y si me caen a tiros Por todos lados Pues obviamente Estoy muerto Y necesito la experiencia De no morir Para Irme Que me vaya mejor Aquí mira Esta puede ser una buena zona O eso creía O eso creía Por esto que había Esta escalera Ok Problemas Porque la escalera No nos va a dejar A hacer nada Esta madre ¿Dónde está la conexión? Aquí Bien Quédate cerca del módulo Y asegúrate De que se complete El reinicio No sé No puede ser Una trampa Aquí no me voy a poder De jugar Al vaquero Mantenla la posición Mantenla la posición ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Este es el camino! ¡No! 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 Volveré, concédeme la venganza. Vale, no le pago tanto. No contaban con mi astucia. Podrá transmitir desde Viewpoint. Agente, sube al tejado. Tienes que impedir que inutilice la antena. Entendido, comandate. Vamos. Empieza lo bueno. La zona externa. Vamos por allá. Voy a acceder al tejado. Carga electromagnética detectada. Verga me asustó. Weid usa bloqueadores de TEM para sobrecargar la antena. Acaba con ellos antes de que la destruyan. Error del sistema. No se puede. Encuentra. No se puede. Para conseguir, se puede. Se puede. Tiene un aumento de la antena. No está. No se puede. No se puede. No se puede. oíllelo me muevo a su frente no nos maten chicos necesito un integridad al 50% madre atención a este avance punta al cubierto no no tiro una canada rodeo hazlo rápido ¡Atrón! tenemos una baja ¿qué te liberas? ¡Atrón! ¡Atrón! ¿Atrón de dónde está? ¡Arcurando! ¡Cambiando cartucho! ¡Una granada! Carga eléctrica magnética agotada ¿Qué te parece? ¿Crees que esto es el fin? ¡Voy a acabar conmigo! ¡Oh Dios! ¡Eso estuvo muy de cerca! ¡Mierda, mierda! ¡Es de color amarillo! ¡Mierda! ¡No puedo intentarlo! ¡No puedo sentarlo! ¡No puedo intentarlo! ¡No puedo intentarlo! Traumatismo grave detectado Tengo que recargar Entendido ¡Muere! ¡Mierda! ¡Oigan! ¡Me disparan! ¡Ok! Ah, madre, cabrón, estás bien, perro Buena, papá No, 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 no Vale Espera, ¿qué? ¡Muerte! ¡ Nuevo! Emisiones Eres tu Un dios Si, soy su maldito Dios Del juego De la vida real Vale ¿A dónde coño salimos? No sé, bueno chicos, espero les haya gustado Yo soy Vir, me despido No sin antes desearles Que les vaya muy bien No se olviden comentar, suscribirse y compartir Con sus amigos, nos vemos la próxima Cuídense y salven a su princesa, adiós He llegado a la ubicación, estoy en la ubicación Donde se encuentran las llenas, voy a avisar a The Division, aquí comando pajaruno Reportándose a The Division Aquí The Division comando pajaruno Hemos recibido su ubicación, estamos Revisando los satélites, a ver si no Encontramos enemigos cerca Por favor no se les olvide suscribirse, comentar Y compartir este video Recibido The Division, procedo a realizar los planes En los que acordamos, voy a entrar A la base de las llenas No se les olvide, por favor Estar pendiente de mí, mandar refuerzos Como segundo objetivo Comando pajaruno, no se le olvide Mantenerse, con la cabeza agachada Van refuerzos en camino Ok, nuevas órdenes recibidas Procedo a cumplir la misión The Division Gracias por la información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!